¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. La utopía, del autor Eduardo Galeano. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada en el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta, o como juega el niño sin saber que juega. Muy buenas tardes, soy la maestra Susana Araní, docente del bachillerato digital número 32. En esta ocasión, me complace estar contigo acompañándote en esta clase de filosofía, misma que cursas en tu sexto semestre. El día de hoy, estaremos estudiando un tema bastante interesante. ¿Existe una forma de gobierno ideal para mi sociedad? ¿Utopía, distopía? ¿Tú qué te imaginas? Pero antes, ¿ya tienes listos tus libretas y tus lapiceros? ¿Estás listo para aprender y tomar notas? Bueno, pon toda tu atención y comencemos. Les recuerdo que lo que estaremos estudiando el día de hoy es si existe una forma de gobierno ideal para nuestra sociedad. ¿Utopía, distopía? ¿Tú qué opinas? ¿Será posible verdaderamente construir una sociedad donde todo sea perfecto? ¿Donde no exista la pobreza porque todos tengamos un trabajo y ganemos un salario justo? ¿Donde no haya discriminación ni de raza, ni de credo, ni de orientación sexual? ¿Donde mujeres y hombres tengamos los mismos derechos y obligaciones en las labores del hogar y en las crianzas de los hijos? ¿Un mundo donde nadie esté por encima de nadie? ¿Tú qué piensas, querido alumno? ¿Será posible tener una sociedad así? ¿O estaremos hablando nada más de un mero sueño, de una utopía? ¿Quizás te resulte desconocido el término utopía o el término distopía? Permíteme explicarte. La distopía es lo opuesto a la utopía. Mientras la utopía imagina un mundo donde las doctrinas se acoplan de manera armoniosa en el funcionamiento de las sociedades, la distopía, por su parte, toma la base del planteamiento utópico y lo lleva a sus consecuencias más extremas, como lo estás mirando en la imagen de fondo. De allí que planteamientos utópicos, disciplinantes, que a primera vista podrían parecer sistemas ideales, en la distopía se convierten en realidades indeseables, donde las doctrinas erigen sistemas totalitarios, injustos, espantosos e insoportables. El término distopía como tal surge a partir del vocablo utopía, creado por el autor Tomás Moro, pero como su contrapartida, es decir, su antítesis. Pero, ¿quién fue Tomás Moro? ¿Quién fue este autor? Él se preguntaba si podría haber un estado justo que permitiera a todos vivir felices y bien atendidos. Esta pregunta inquietaba a este autor, quien vivía en la Inglaterra del siglo XVI, en la época del Renacimiento, la Reforma y las guerras de religión, en la que las noticias de las zonas del mundo recién descubiertas constantemente llegaban a Europa. En ese contexto surge la obra Utopía. La obra es un recuento de un viaje supuestamente verdadero, de un navegante que afirma haber visto un estado ideal en una isla en algún lugar más allá del Ecuador. Moro discute con él si debe haber propiedad privada. ¿Es buena la igualdad social? ¿Puede una sociedad generar suficientes bienes si nadie ambiciona obtener ganancias? ¿Hay en realidad un jefe de estado bueno y justo que no hurda guerras por intereses personales ni exprima a sus súbditos? ¿Tú qué te imaginas? Las preguntas muestran que la Utopía de Moro es asombrosamente moderna. De hecho, muchas de las ideas son prematuramente socialistas, incluso comunistas. 300 años antes de Karl Marx y se sigue discutiendo si la propiedad privada es una suerte o una desgracia para la sociedad. Otro de los méritos del texto es que creó el género literario de la Utopía. En su recuento de este viaje sobre la isla de Utopía, despliega el sueño de una vida digna, sin orgullo, sin envidia ni ansia de poder. En Utopía, todas las personas son iguales y se subordinan gustosamente al interés social. La propiedad privada y la economía financiera se consideran la raíz de todo mal y, por tanto, se abolieron. Esto significa que no existe la moneda como tal. Los habitantes de Utopía encuentran placer en el deseo de cumplir con su deber. Todos los miembros de la sociedad trabajan y ponen su energía al servicio de la comunidad. Tomás Moro se muestra como un humanista y un reformador liberal. En el libro, Moro manifiesta dudas que también tenía en su vida real. ¿Debería convertirse en consejero del rey o prefería seguir siendo un pensador independiente? En Utopía, ya muestra su mentalidad liberal que le cuesta la vida muchos años después, cuando le niega obediencia al rey Enrique VIII. Queridos jóvenes, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu utopía? Tú, como alumno de Educación Media Superior, ¿cuál es tu utopía? Entendamos, pues, que utopía no se refiere a un sueño inalcanzable, sino más bien aquel proyecto de futuro que tú tienes ya, quizás en este momento, o que estás forjando en este momento y tú te visualizas alcanzando el día de mañana. Quizás, para ti, querido alumno, la utopía que tienes en este momento es verte terminando el bachillerato, o quizás, si estás ya por regresar del bachillerato, eligiendo la carrera de la universidad que deseas y aprobando el examen de admisión, esa es tu utopía. O quizás, más allá, te visualizas terminando una carrera, aventando el birrete y con tu toga, y quizás ya con un empleo que te dé un salario digno, con una casa que has imaginado y a la puerta un auto esperándote, esa es tu utopía. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿qué estás haciendo para que esa utopía se lleve a cabo? Porque las utopías se cumplen. Sin embargo, si no nos esforzamos por alcanzar nuestras utopías, nos estaremos condenando, lamentablemente, a vivir una distopía el resto de nuestras vidas. Por eso es que yo te invito el día de hoy a que reflexiones. ¿Lo que estás haciendo hoy te acerca a la utopía con la que tú sueñas? O por el contrario, estoy dejando a la deriva mis estudios, solo me preocupo por cuándo va a llegar la beca, más no por entregar mis trabajos a tiempo, y más allá, por aprender verdaderamente lo que me está enviando el maestro y aclarar mis dudas. Yo espero que con todo esto que hemos revisado, te quede un poco más claro lo que es el término utopía y distopía. Y si no, permíteme ponerte un ejemplo más. La película Zutopía, que se basa en la historia de una conejita llamada Judy Hopps. Ella no se parecía en nada a sus 275 hermanos, ni a sus queridos papás, Bonnie y Stu. Ella soñaba con un mundo diferente, con una sociedad donde desde el lado de la policía, porque ella quería ser oficial de policía, ella soñaba con hacer una sociedad más justa, una sociedad más armoniosa. Y aunque no le resultó fácil, lo logró. Pero, permíteme decirte que ese personaje principal, el día de hoy, eres tú. Con tu esfuerzo constante, podrías llegar a hacer un cambio en tu sociedad. Podrías el día de mañana sacar adelante tu familia, empezando desde lo micro a lo macro, sacando adelante tu profesión, tu empresa. Resulta interesante estudiar cómo desde antiguo el pensamiento utópico ha querido crear sociedades más justas y felices. Tal es el caso de la República Platónica, de la utopía religiosa de San Agustín de Hipona, de las utopías renacentistas, el socialismo utópico. En un momento, se acerca la diapositiva para que tú puedas mirar cada una de estas. En la República Platónica, por ejemplo, el objetivo de este pensamiento de Platón es que haya un perfeccionamiento en la felicidad de todos los ciudadanos. Él afirmaba, Platón, que cada uno no se basta a sí mismo, por lo que el ser humano necesita vivir en sociedad. Por eso, para conseguir un estado perfecto, busca la ciudad justa, formada por hombres y mujeres justos y virtuosos. Para él, la justicia y la virtud es algo imperante. La utopía religiosa de San Agustín de Hipona, cabe mencionar que es una propuesta que, además de tener un motivo teológico, es decir, a Dios como el centro de ella, subyace otro motivo de carácter político, en el que se pretende escindir y distinguir entre las potestades divinas y civiles, como rectoras del orden social y económico. Por eso es que vemos, por un lado, la ciudad terrena, y por el otro lado, la ciudad de Dios. Y aquí, un extracto de lo que es la utopía de San Agustín de Hipona. Sabemos que hay una ciudad de Dios, cuyos ciudadanos deseamos ser con aquella ansia y amor que nos inspiró su divino autor. Al autor y fundador de esta ciudad santa, quieren anteponer sus dioses, los ciudadanos de la ciudad terrena, sin advertir que es Dios de los dioses, no de los dioses falsos, esto es, de los impíos y soberbios, que estando desterrados y privados de su inmutable luz común y extensiva a toda clase de personas, y hallándose por ese motivo a una indigente potestad, pretenden, en cierto modo, sus particulares señoríos y dominio, y quieren que sus engañados e ilusos súbditos los reverencien con el mismo culto que se debe a Dios, sino que es Dios de los dioses piadosos y santos, que gustan más de sujetarse a sí mismos a un solo Dios, que sujetar a muchos a sí propios, adorar y venerar a Dios más que ser adorados y reverenciados por dioses. Texto de San Agustín de Hipona. Las tres utopías del renacimiento responden al anhelo de una época en la que el ser humano ahora comienza a tener una situación central. Recordemos que en la anterior era Dios el centro, ahora es el ser humano y se vislumbra una nueva racionalidad política caracterizada por el nacimiento de una idea de Estado que camina hacia un modelo separado del teocentrismo imperante. La lectura de Utopía o La Ciudad del Sol y Nueva Atlántida es un viaje a ciudades soñadas que hace 500 años existían ya en algunos lugares de la Tierra y en algunas situaciones. Hoy continúan siendo parte de una utopía, de la utopía. El socialismo utópico inicia la teoría sociológica socialista y comunista, enfocada hacia una sociedad más igualitaria y justa, alternativamente a la lucha de clases del socialismo tradicional. Se considera que el socialismo utópico es la base sobre la que posteriormente el pensamiento socialista fue desarrollado. Su origen está liderado por el que se considera como padre fundador del movimiento Henry Saint-Simon, frente a la tendencia más tradicional o científica establecida por el manifiesto comunista de Karl Marx. Los estudiosos de la vertiente del socialismo utópico basan el avance social en el reparto de los bienes en la comunidad, así como del trabajo. Conocemos o quizás tú conoces a algunas ciudades que hoy en día basan sus sistemas en esta forma de socialismo y que lamentablemente quizás no fueron llevados a la práctica. Siempre cuando el hombre dirige algo se transversa, se corrompe un poco y lo que eran los ideales se van perdiendo. Bien, yo espero que con lo que hemos revisado, ahora que hemos revisado los tipos de sociedades utópicas y lo que algunos filósofos se atrevieron a proponer desde su época, desde su contexto, a pesar de que eso les llevara a la vida en sus ideas, nos quede un poco más claro el tema. Si es verdad que podamos conformar una sociedad donde haya mejores formas de vida o en vez de eso, tú como joven, que me imagino que tienes muchas ideas, que eres un gran innovador, puedes proponer mejores formas de dirigir a nuestra sociedad, mejores formas quizás de dirigir a una familia, porque muchas veces solo nos quejamos, juzgamos o criticamos. ¿Cuántas veces no has criticado la forma en que tu mamá dirige a tu familia? ¿Cuántas veces no has considerado a tu papá como un padre sumamente estricto, impermisivo? Esa situación que tú criticas propon algo mejor. Más que criticar es proponer una situación mejor. Y yo te invito, querido joven, a que si el día de mañana tú llegas a obtener algún puesto político o si tú llegas a ser un gran líder en tu trabajo o un gran líder en tu familia, porque seguramente vas a formar una familia. Sé el gobernante que hubieras querido tener. Sé el líder que necesitabas en tu juventud para lograr tus metas. Sé el padre o madre que hubieras deseado te respaldara a ti y te inspirara. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Te invito a que reflexiones en esta parte. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie, nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes. Y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso cabellero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación o un negocio como lo es ahora. Porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de unos cuantos. Y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas y amesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas cerratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia dictará también otro mandamiento que se le había olvidado a Dios. Amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido. Sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Querido joven que me escuchas el día de hoy, si con esto no te queda claro, permíteme ahondar un poco más con la siguiente reflexión titulada El sabio y la mariposa. Cuenta la leyenda que en un reino vivía un gran rey con dos jóvenes hijas que eran bastante inteligentes, pero muy inquietas. Él sentía que había podido darles todo lo que más tenía, pero ya no tenía más nada que enseñarles o que compartirles. Las institutrices se declaraban también incompetentes para enseñarles algo más o algo diferente debido a lo inteligente que eran aquellas niñas. Toda la noche el rey se la pasó pensando qué podría hacer, cuál sería la mejor opción para sus hijas. Y por la mañana pensó que llevarlas a donde el sabio del reino sería la mejor opción. Él podría instruirlas, podría compartirles no solo conocimientos, sino también virtudes. Y así lo hizo. A la mañana siguiente buscó al mago, al sabio, al iluminado, y éste aceptó, aceptó compartir como lo hacen aquellos que son sabios, que no guardan nada para sí. Y las dos niñas del rey se fueron a vivir a donde el mago para que les pudiera enseñar. Aprendían a gran velocidad, aprendían sobre álgebra, aprendían sobre letras, incluso sobre las artes. Pero ellas no se conformaban. Y un día quisieron poner a prueba al sabio, y más que a prueba, ponerlo en evidencia. Una de ellas decidió urdir un plan para que con él evidenciara al sabio. Y así lo hizo. Le comentó el plan a su hermana y le dijo, ven que te muestro lo que tengo planeado ahora mismo. En este frasco tengo una mariposa. Iremos delante del mago, delante del sabio, y le haré la única pregunta a la que él no tendrá la respuesta correcta. Pondré la mariposa en mis dos manos y le diré al sabio que me diga si la mariposa está viva o está muerta. Si él responde que la mariposa está muerta, en ese instante abriré mis manos y volará la mariposa, dejando en entredicho la sabiduría del sabio. Si por el contrario el sabio me responde que la mariposa está viva, la aplastaré con mis manos matándola y de igual manera él se habrá equivocado. Fueron emocionadas a toda prisa delante del sabio y llegando a él le hicieron la pregunta si él sabía si la mariposa que llevaba en sus manos estaba viva o muerta. El sabio adivinando la travesura que traían las chicas y que querían ponerlo en evidencia y mirando a los ojos de la pequeña le dijo Pequeña, la respuesta a tu pregunta la tienes en tus manos. Eres tú quien decide si esa mariposa estará viva o muerta. Eres tú quien tiene el destino y el futuro de esa mariposa en tus manos. Esa mariposa, querido joven, es tu futuro. Eres tú el único que decide si tu utopía será realidad o te estás condenando el día de hoy a vivir una distopía el resto de tu vida. Dejemos de buscar culpables. En ocasiones decimos, es que mis papás no me apoyaron, es que los maestros no saben enseñar bien, es que el sistema, es que miles de excusas. Paremos de hallar excusas y busquemos soluciones. El día de hoy, hazte responsable de tus estudios. Esfuérzate por entregar a tiempo tus trabajos, por tratar de comprender y no solo cumplir por cumplir. Tus maestros estamos a tu servicio. Y en el momento que tú nos externes alguna duda, estaremos allí para solucionarla y para apoyarte. Porque esa mariposa que es tu futuro, la tienes en tus manos ahora tú. Ya no eres un chiquillo, ya no eres un pequeñito que digas, mis papás me llevaron por este camino, mis papás son los responsables. El destino, al igual que esa mariposa, está en tus manos. Yo deseo de todo corazón que con lo que vimos el día de hoy, tengas más claro lo que es una utopía o una distopía. Y que puedas ahora proponer mejores formas de gobierno. Y que tengas la capacidad de responder a la pregunta que yo te hacía al inicio. ¿Existirá una forma de gobierno ideal para mi sociedad? ¿Será eso una utopía o una distopía? Yo digo que solo lo que hagamos tú, yo y cada uno de los que estamos en este lugar, si lo hacemos de la mejor manera, con pasión, con conciencia, estaremos haciendo una realidad utópica. No está en manos de nadie, sino en manos nuestras, el hacer una sociedad de ensueño el día de mañana. Soy la maestra Susana Araní Vargas Monge, y fue para mí un placer haber compartido el conocimiento el día de hoy contigo. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta la próxima.